¡Oh, banda! ¡Ah, huevo! ¡Es Juan Bronceado! ¡Juan se ha ido a broncear! Está negrito el Juancito, está bronceado, está bronceadito, mira. Se parece que está bronceado porque mira el atr... ¡Oh, Dios mío, una puta camioneta! ¡Está bronceado, míralo! ¡Mira el Juan Bronceado! ¡Qué más fache el Juan Bronceado!